El reloj marca que llegó la hora de hablar de Watchmen Porque esto es Watchmen, el podcast oficial de la serie original de HBO Mi nombre es Luciano Banchero Yo soy Fio Sargenti y no te puedo creer que vamos a hablar del último capítulo de la temporada ¿El último capítulo de la serie? Ay, no sabemos lo que sí sabemos Es que se llama See How They Fly Mira cómo vuelan Watchmen, temporada 1, episodio 9 Quedate a escuchar Watchmen, el podcast Antes de empezar a hablar del episodio de Watchmen Queremos invitarte a vos que estás escuchando este podcast A que nos cuentes qué te parece Sí, pero no queremos que nos digas Me encanta el podcast, es lo mejor que me pasó en la vida Tampoco hace falta que mientas Tu opinión nos interesa mucho y la valoramos un montón Así que este es un llamado a que compartas con nosotros todo lo que pensás Si te encanta el podcast de Watchmen y estás buscando una manera de demostrarlo Bueno, acá está, podés participar de una encuesta de HBO que nos va a ayudar a que lo hagamos cada vez mejor este podcast Queremos que nos cuentes lo que más te gusta Lo que te gusta más o menos y lo que no te gusta para nada Así que por favor danos unos minutos y entra ahora mientras estás escuchando o cuando puedas en encuesta.hvomaxbip.com Que sean críticas constructivas, por favor, no hate Absolutamente, lo que queremos es que salga cada vez mejor como decíamos Y te va a tomar apenas un ratito Y a nosotros los que hacemos los podcasts de HBO nos suma muchísimo Así que esperamos tu opinión en encuesta.hvomaxbip.com Parece mentira, pero estamos sentados acá habiendo visto los nueve episodios de Watchmen No, 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 estoy en negación total Parece que fue ayer que se anunciaba esta serie Que decíamos, ¿de qué se va a tratar? Porque al comienzo estaba completamente envuelta en un paquete de misterio Como le gusta a nuestro amigo Damon Lindelof Parece que fue ayer que veíamos el primer tráiler y decíamos Ah, es como, tiene como este personaje y este tal vez es esto Y este es Rorschach Hay unos Rorschach, claro Sí, qué onda el personaje de Regina King Y ahora ya conocemos casi toda la vida de Angela Bueno, conocemos toda su vida hasta el que acaso es el momento más importante de su vida Es interesante como Watchmen elige terminar cuando llega el que seguramente es el momento más importante de la vida de Angela Eibar Cuando acaso, la serie no lo confirma, pero todo parece indicar que sí Se convierte en la persona más poderosa sobre el planeta Tierra y tal vez en todo el universo Claro que sí Pero no nos adelantemos porque antes de analizar todo lo que pasó en el final de Watchmen Tenemos que hablar de mensajes, teorías que mandaron los oyentes con el hashtag Watchmenelpodcast Y a la cajita de comentarios del canal de HBO en YouTube A ver cuánto acertaron con sus teorías para esta vez Juan Pablo nos dice Esto es muy interesante, esto no es teoría, esto es un detalle Dice, ojo al piojo que la bandera yankee, la bandera de los Estados Unidos En este universo alternativo de Watchmen que eventualmente entendimos que tenía esa forma Porque ahora son 51 estados que conforman los Estados Unidos de América Entonces la mandaron a rediseñar Y dice, ojo al piojo que la bandera yankee tiene el símbolo cíclope Sí, y esta es una imagen que apareció constantemente en la serie Y no significaba que todos fueran de un mismo bando Porque también el traje de Ozymandias tiene un ojo Pero que está relacionado con cuestiones del antiguo Egipto y demás La frente de Doctor Manhattan Exacto, yo creo que al final, ahora habiendo visto los nueve episodios Creo que además de jugar simplemente con un simbolismo que se repite Porque es como, o clásico o funciona de muchas maneras Tiene que ver con uno de los grandes temas que atravesan todas las historias Que es el ver las cosas y la realidad de una sola manera Y la imposibilidad de verla de otra Exactamente Esa es mi teoría Sí, tal cual Y además, este juego constante que tenía el cómic original Y que retomó tan bien la serie De buscar los reflejos, los paralelos Exacto La simetría, la coincidencia de símbolos Tenemos a Indira que nos dice Voy a plantear una teoría loca que se me ocurrió ¿Qué tal si Ozymandias está aliado con Lady True, Will y Manhattan Para traspasarse a Adrian, sus poderes Y a su vez le hizo creer a la séptima caballería Que los ayudaría a atrapar a Manhattan Eso explicaría como ellos sabían que Manhattan era Calvin Pero para detenerlos antes de que le traspasen el poder al senador Keane Eso explicaría como es que Lady True está ayudando a salvar al mundo Y porque Will dijo que Angela lo odiaría Esta teoría es correcta O sea, se anticipó a lo que finalmente pasó Salvo por el detalle de que Lady True no estaba ayudando a salvar al mundo Sino que estaba controlando a la séptima caballería manipulándolos Es como un remix de lo que terminó pasando Pero estuvo bastante cerca Remix, es una palabra que apareció mucho Claro que sí En esta serie Lete dice Lady True podría ser hija de Night Owl ¿Qué tal esa? También era muy inteligente, inventor Y se llamaba DD, Daniel Dreiberg Y el mensaje de Adrian Byte en Europa era Save me D, sálvame D Ya sabemos que esa D es de otra cosa Pero me gustan estas teorías que transcurren en paralelo a lo que estaba aceptado oficialmente Como la teoría definitiva llegando al final de la temporada No vimos aparecer en toda esta temporada a Don Dreiberg al segundo Night Owl Y eso me parece un acierto de Lindelof Porque me da la sensación que no tenía un lugar o un papel para darle Entonces lo que hizo fue ponerlo fuera de escena Y que de la única manera en la que juega en la historia es justamente por su ausencia Y por lo que dejó En este caso la nave y algo de tecnología y demás Pero me parece que es una buena decisión cuando no sabes cómo usar un personaje Simplemente porque el público ya lo conoce Meterlo con forceps que es algo muy tentador hoy Acá no pasó y lo celebro Y finalmente Adrian o Adrián nos pregunta ¿Alguien sabe algo de Luppmann alias Resbalosín? Que me parece es la pregunta definitiva ¿Y acaso el cabo suelto que deja Watchmen o no? Hay que decir algo Que dijo Lindelof que fue Desde el principio él aclaró Esta historia va a arrancar y va a terminar en estos nueve episodios Y hace poco había comentado también Las grandes respuestas las van a tener Dijo Y las que no No tienen como una gran injerencia Y es a propósito que no las vamos a contestar Entonces yo creo que lo de Resbalosín Y cómo nos dan un poco más de información Que ahora vamos a comentar Es parte también de toda esta gracia Yo creo también que hay cierto eco del cómic original también Y esta cosa más cercana a la vida real A la experiencia cotidiana En la que a diferencia de las series Las películas, los libros, las obras de ficción Todo el tiempo hay cabos sueltos Y no hay respuestas para absolutamente todo En la vida real ¿Hay algunas obras de ficción Que tratan de darte todas las respuestas? A veces sale bien, a veces sale mal Hay obras de ficción que tratan de dejar Cosas abiertas para que la gente Las complete en su cabeza Y haga teorías forever and ever También puede salir bien Puede salir mal Al cómic de Watchmen Me parece que le salió muy bien Dejando por ejemplo Signos de pregunta Como el más grande de todos ¿Qué pasaba al final Cuando el cadete El pasante Seymour Se encontraba con el diario de Rorschach? Ahora lo sabemos Pero también cosas que en su momento Parecían más chiquitas Y que terminaron definiendo Completamente a esta serie Como ¿Quién era Hoodie Justice? La identidad de Hoodie Justice No se había revelado en el cómic de Watchmen Y había quedado abierto a propósito Eso No para que un día venga alguien Y haga una serie Porque la idea de ese cómic Era también que empiece Y que termine Pero digo Si hay cosas que quedan abiertas ahora Probablemente acá tenemos la posibilidad De ver una eventual segunda temporada Que hasta el momento No está confirmada O de que quede así Y la vida no tiene respuestas Dicho eso Hay una posible respuesta A la intriga de Resbalosín Y lo vamos a comentar en segundos En segundos La mejor manera de ver Watchmen Es mirando cada episodio Una y una y una y una Y otra vez Y encontrarte con detalles Que antes no habías visto Muchos oyentes nos cuentan Que ven el capítulo en vivo En HBO Escuchan el episodio del podcast Y después vuelven a ver El capítulo de Watchmen On Demand Pero ¿Cómo hacen? Ah, pero Luciano Por favor lo hacen Gracias a HBO Go La plataforma de streaming de HBO Que te permite ver Todos sus contenidos Cuando quieras Y donde quieras Y no solamente podés ver Watchmen Sino que también podés ver Todas las series y películas Originales de HBO Vos estás muy enganchada Con Succession Sí, la amo muchísimo ¿Qué querés que te diga? Y una de mis series favoritas Del año Sin dudas Es Chernobyl Que me gusta tanto Que te digo Estoy pensando Volver a verla Y menos mal que hay HBO Go Claro que sí También podés escuchar Este podcast No esperés más Si ya sos cliente de HBO Tenés acceso a HBO Go Descarga la app En tu teléfono Y empezá a ver Los mejores contenidos Como cada semana Desde Ay no Ya lo extraño Entramos a La página HBO.com Barra Pitipidia A ver Qué nos dejó El agente Dale Pity A veces Escribe Notas A veces Mete Informes Viejos Pedazos de revistas De diarios Y demás Esta semana Dejó Información Que puede tener Que ver Con resbalosín Sí La semana pasada Hicimos un episodio De 75 minutos Record Para este podcast Y sin embargo Muchos oyentes Nos pidieron Más ¿Por qué no hablaron De la escena Post créditos Del episodio 8? ¿Por qué? Bueno Vamos a hablar De eso Y de un elemento Particular De esa escena Al final Del episodio 8 Después De los créditos Los Phillips Y las Crookshanks Ayudan A liberar A Adrian Byte Ofreciéndole La famosa Herradura Que habíamos visto Al comienzo De la serie Y se revela Finalmente La identidad Del guardia forestal Que era Bueno Adán El primero El primero De los bebitos Que salen De ese caldo primordial Adrian Byte Está leyendo un libro En esa escena Está leyendo un libro Que En la vida real No existe Solamente existe En el universo De Watchmen Es como la película Spielberg Pale Horse Por ejemplo Y que está vinculado Tanto con Los eventos De esta temporada Como con El cómic original ¿Cuál es el libro? El libro se llama Fog Dancing Que Si lo googlean Tampoco Google te tira Dog Dancing Así terminé Una hora viendo GIFs De perritos bailando Perritos bailando No traten de googlear Fog Dancing Porque es Creación De Dale Peaty Aparentemente Y de su Pitipidia Exactamente Fog Dancing Vendría a ser como Bailando en la niebla La niebla Si una cosa así El libro Ficticio Fog Dancing Tiene un autor También ficticio Que se llama Max Shea Que en el cómic The Watchmen Es una de De estas mentes Brillantes Que son reclutadas Por Adrian Byte Para irse a esta Isla misteriosa Y diseñar Sin saberlo Al calamar gigante Que termina Desatando Sobre la ciudad De Nueva York Como final De su plan Maestro Antes De todo esto De ser partícipe Involuntario La catástrofe Había escrito Un cómic Que también Es importante Para el universo De Watchmen Que es Tales of the Black Frighter Que es el cómic De piratas Que estaba Adentro del cómic En el Watchmen Original En algún momento De su historia Max Shea Deja de escribir cómics Empieza a meterse En la literatura Y su libro Más importante Se llama Justamente Fogdancing Adentro del universo Watchmen Es una obra Muy importante Que llegó a tener Dos adaptaciones Al cine Una de Cronenberg Que es un director De la vida real Y otra De los hermanos Quay Que son Una dupla De animadores En stop motion Eran Una dupla De animadores De stop motion Dos películas Que me gustaría ver Me gustaría leer el libro Te digo Podrían haberse animado A alargar el libro Entero Ficcional Igual son unos cebados Viste Son re manijas Se escribe la pitipidia Escribite Fogdancing Dale Es que además Pity es nosotros O sea Nosotros somos él Queremos ver todo Él en la universidad Se consumió No solo todo lo académico Sino ama la cultura pop Ama cada detalle Cuando fue a la universidad Dale Pity se encontró Con el libro Fogdancing Y da cuenta de esto En un nuevo memo Que le escribe A la fuerza Antijusticieros Del FBI Resulta que Al final del quinto episodio Hace ya 3000 años En el episodio En el que conocemos El origen secreto De Looking Glass Cuando termina Nos encontramos Con que la séptima caballería Está invadiendo Su casa Después Vimos que Había una terrible masacre Que se había llevado La máscara de uno Y que así Se había infiltrado En la séptima caballería Antes de todo eso Cuando Pity Entra a la casa De Looking Glass A investigar Se encuentra con una copia De Fogdancing Que me dio el Martín Fierro Todo el mundo tiene uno Aparentemente Adrian Byte decía Que era el segundo mejor libro Jamás escrito Doctor Manhattan Citaba el libro Todo el tiempo De hecho parece que La frase Nothing ever ends Nada termina jamás Es parte del libro Fogdancing Y también era favorito De Rorschach Y El Comediante Es el meme De todas las manos Que se unen en el medio Y ahí están todos Y en el medio Está el libro El libro este La data jugosa Está en el segundo memo Que es como una especie De resumen De Fogdancing Escrito por Dale Pity Que lo mandó A una revista Dedicada a la vida Y obra De Max J Que está publicado Por una editorial Que se llamaba Pyramid Press Otra vez Pyramid Pyramid era una Una empresa De Adrian Byte Que mencionamos Hace muy poquito Ya no me acuerdo Qué cantidad de veces Exactamente Cuando Cuando Dale Pity Se encuentra Con Este Con el libro Ahí entre las cosas De Lucky Glass Se ve que tuvo Una especie De epifanía Como que se reencontró Con él mismo Y dice que ahora Quiere empezar a conectar Con la cultura De manera más generosa Y empática Recordemos que estuvo Toda la temporada Quejándose de American Hero Story Y ahora parece Que la quiere ver Un poquito más Más optimista Y cierra con una cita Que me parece Que es clave Dice La gente Blake Una vez me dijo Que los justicieros Enmascarados Suelen tener Dos historias De origen En su vida La identidad Que las circunstancias Crean para vos Y la que vos Te elegís Para vos mismo Tal vez Lo mismo Se pueda aplicar A mí Dale Pity Un hombre que Las circunstancias Lo convirtieron En Dale Pity Y la identidad Que él Eligió Para él mismo ¿Cuál es? Resbalosín 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 Obvio que es Resbalosín ¿Cuáles eran las pistas Que teníamos hasta ahora Sobre Dale Pity Resbalosín? Cuando Él todavía está En Washington Esto es Este igual es La más tirada De los pelos Cuando todavía está En Washington Se ve en el fondo Una foto De alguien buscado Que parece ser Resbalosín Y después Justo aparece Resbalosín En Tulsa Cuando Dale Pity Ya está Y además justo Se cruza En el camino De Angela Eibar Pity en Washington Resbalosín En Washington Pity en Tulsa Resbalosín en Tulsa Exacto En el Segundo documento En esta especie De ensayo Resumen Que escribió Dale Pity Sobre folk dancing Describe Un elemento De la trama De esta novela Que es El uniforme De los folk dancers Este grupo militar Encubierto Parece que eran Trajes enterizos De color plateado Equipados con un líquido No te puedo creer Que se rociaban Para no quemarse No te puedo creer Es Resbalosín Ya está Obsesión con el libro Mención de una historia De origen El detalle del traje Es Esto Es Pity O Resbalosín Va a ser El gran misterio A resolver en la temporada 2 Watchmen Lubman O American Hero Story Lubman Por favor Es Balosín Me vuelvo loco Estás escuchando El podcast oficial De Watchmen Pero sabías Que este podcast No es El único podcast oficial De HBO No Ya podés suscribirte Al podcast De Githar Materials Al igual que con Watchmen Apenas termina un capítulo En la pantalla de HBO En este caso Los lunes a las 23 Tenés disponible Un nuevo episodio Del podcast Para escuchar El análisis Que hacemos Eli Masi y yo Si hay alguien Que está viendo Watchmen Y escuchando este podcast Pero todavía No arrancó A ver la serie Y a escuchar el podcast De Githar Materials ¿Cómo se lo contarías? Es una serie Una historia Sobre una realidad En la que hay Una institución Que es muy dogmática Oprime al pensamiento Que trata de alejarse De lo que ellos consideran Pero parece una nena Una chica Que va a cambiar Las cosas De alguna manera Y en el medio Hay algunos elementos Fantásticos Que están muy Muy increíbles Bueno ya me lo vendiste ¿Y qué pasa Si hay alguien Que no está Escuchando el podcast Todavía? Tienen que entrar Ya en Spotify En Apple Podcast O su app favorita Para escuchar podcast Y suscribirse Al podcast oficial De Githar Materials Watchmen Episodio 9 Y final De temporada Tal vez el final De la serie Se llama See how they fly Que es una Parte De la canción I am the walrus De los Beatles Que se convirtió En un clásico Y además Esa cosa De quién es la morsa La morsa es Paul La morsa sos vos La morsa sos no sé quién Está inspirado El tema La canción En un poema De El creador El autor De Alicia En el País de las Maravillas En realidad No en ese libro Sino en Alicia A través del Espejo Que en inglés Es Alice Through the Looking Glass Looking Glass Exacto Me encanta cuando Todo tiene que ver Con todo Exacto Y además Tiene un montón de frases Y si bien En su momento Se debatió Y Lennon llegó A decir Que Que él se había confundido Y que en realidad Después se había dado cuenta Que la morsa Era el malo Y que en realidad El carpintero Que es el otro personaje El poema se llama La morsa y el carpintero Era el que era mejor El poema Bien Con el estilo De Luis Carroll Juega con A ver Alicia Tratando de ver Cuál es el personaje Como Que puede generar Mayor empatía Como quién es el bueno Y en realidad Los dos No son del todo buenos Que es claramente Súper cercano A Watchmen Totalmente Es además La canción que suena Al final del capítulo En otra versión En la de Los Beatles Y dos elementos De la letra Que se vinculan Directamente Con la serie Obvio El I am he As you are he As you are me And we are all together Yo soy vos Él es yo Estamos todos juntos Todos somos lo mismo Que un poco refiere A este A este paso De Este ingreso De los poderes Del doctor Manhattan A Angela ¿No? O sea de alguna manera Angela se convierte En la doctora Manhattan Ponele Y I am the Eggman ¿No? Soy el hombre de los huevos Perdón Antes de eso También El texto que aparece En la falsa iglesia Atrás de la séptima caballería Dice We are no one We are everyone And we are invisible O sea Somos nadie Somos todos Y somos invisibles Ahí está Todo conectado Este Y el Eggman El huevo Que ahora entendemos ¿Por qué apareció? ¿Por qué los huevos Toda la temporada? Todo el tiempo huevos Exactamente Ahora vamos a hablar Un poco sobre Este Que creíamos que pasó En ese final El comienzo del capítulo Es con Una claqueta De grabación Con un Adrian Byte Gritando Acción Y comienza a filmarse ¿Qué cosa? El mensaje que Robert Redford Va a ver En el año 1993 Estamos nuevamente En 1985 En la Antártida En Karnak En el búnker De Adrian Byte Que no me acuerdo Igual me parece Que podemos hacerlo de nuevo Si es que ya lo hicimos De recordar un poco Para empezar Cómo se llama El nombre completo De Ozymandias Que es Adrian Alexander Byte Porque su papá Era fanático De Alejandro Magno Sus padres murieron Cuando él tenía 17 años Él tenía Mucha plata Él era un capo Desde pibe En un momento Trató de ocultarlo Después le hicieron Bullying en el colegio Él se la devolvió Lo fueron a retar El padre tuvo Lío Durante un tiempo Se hizo el que era Un pibe promedio Hasta que finalmente Se cansó Y después De más grande Tuvo un viaje Que le cambió La vida Porque Él estaba obsesionado Con Alejandro Magno Pero después De este viaje Y de consumo De ciertas sustancias Se terminó obsesionando Con Ramsés II De ahí sacó El nombre Ozymandias Y también Karnak Que refiere Al Valle de Reyes Al Valle de Reyes En Egipto Por eso es que Él tenía Como toda esta cosa Y también empieza En vez de En algún momento Cambia de idea Y en vez de Tratar de salvar Y solucionar Pequeños crímenes Y cosas Entiende que hay que hacer Algo como mucho más macro Y siempre tiene Como esa cosa Muy muy megalomana Que aparece acá Directamente Con un cuadro De Alejandro Magno Exactamente Detrás del cual Se esconde Algo que está Buscando Su empleada De limpieza Acá conocemos A Vian Una refugiada Vietnamita Que trabaja Para Adrián Bight Ya sabíamos Que la pequeña Vian No era la hija De Lady Trio Sino su madre Un clon De De su madre Acá conocemos A la original Y descubrimos Que Lady Trio No es sino La hija De Ozymandias Claro Por eso es que dijo Que esperaba Que el padre Estuviera presente En su gran momento Y Acá tenemos que recordar La pitipidia De un par de semanas atrás Creo que fue Del capítulo 6 Más o menos O 7 7 ¿No? En el que Supimos un poco más De La La historia De la mamá De Lady Trio Y como la La hizo Como Su intención Siempre fue Que ella Estuviera allá arriba Y fuera de las más Inteligentes De las más preparadas Y que cambiara el mundo Ah Entonces Tiene sentido Que Quería tener una hija Inteligente Exacto Ella en realidad Por lo que Supimos ahí Y por lo que vemos acá Era una mina Que quería cambiar El curso de la historia Que mejor que usar Los genes del tipo Más inteligente Del mundo Y Acá también Vale recordar Que Osimandias Adrian Byte Se había llevado Un montón de refugiados Vietnamitas Cuando en Vietnam Después de que Ganara la guerra Doctor Manhattan Hubo como Obviamente Mucho bardo social Como bien pudimos ver Por la muerte De los padres De Angela Y demás Y él se llevó Muchos como Refugiados Vietnamitas A trabajar con él Por eso es que Ella está ahí Por eso es que También después Lady Trau Le dice Para vos Era una simple Mina que Limpiaba Porque él estaba Constantemente En contacto Con Trabajadores Vietnamitas Esto se lo dice En el año 2008 Nos ubicamos Temporalmente En Un año anterior Al Encuentro de Byte Con el Doctor Manhattan Exactamente Un año antes Vimos Un guiño A esto Anticipándolo Algunos Ollentes Mandaron Sus teorías Relacionadas A esto Cuando Manhattan Le pregunta Sorprendido ¿Cómo sabías Que me fui A Europa? Él le responde Me lo dijo Un elefantito Y era efectivamente Lady Trio Lady Trio Que le golpea La puerta De la casa En la Antártida Un hombre que no recibe Muchos visitantes Y le dice Hola soy la mujer Más inteligente del mundo Quería agradecerle Por salvarlo A Ozymandias Te lo compras Por el lado Tocando el narcisismo Digamos Hola vengo a reconocer Su obra Supremo salvador De la humanidad Un tipo Que estaba dolido Porque había cambiado La historia del mundo Y nadie se lo reconocía Y nadie lo sabía Y ahora Para colmo Nos enteramos Que Robert Redford Ni le atendía el teléfono Sí Acá Igual Te digo Ella se la pasa Bardeándolo Le dice Adrián Adrián está repitiendo Ideas Otra vez Con los calamares Dejá de tirar rabas Pero Si a mí me preguntas Quién es más inteligente Si Lady Trio O Adrián Byte Yo creo que Adrián Byte Pero Lejos O sea El plan de Byte Primero Primero que funcionó Sí Y yo creo que era mucho mejor Que el de ella Sí Yo creo que Si comparamos Ubris con Ubris Sí El de ella Es mucho más grave Porque el de él Lo terminó sufriendo O sea Su plan No No tenía en cuenta Que después Lo reconocieran Por eso Él simplemente Iba a estar logrando Esto que se le ocurrió En ese momento En el que Se dio cuenta Que tenía que ir A lo gigante A lo macro Y no ir tratando De cambiar De a un crimencito A la vez Y también se dio cuenta Que Manhattan Era el problema Que Manhattan Era el que Ponía todo el tiempo En jaque todo Porque era Una bomba Que en cualquier momento Generaba descontrol Y caos mundial Pero Él nunca se puso Como Como el Total rey del mundo Él solo quería demostrar Que Cambiar el mundo Y demostrar que Él era el más inteligente En cambio Ella Sí Terminó de enloquecer De poder Porque ella consideraba Que ella era La que podía manejar Mejor Los poderes de Manhattan Y entonces Creo que Sí Como decís vos Es el peor plan Claramente Ella le cae con el plan Le dice Mirá si yo pudiera Hacer desaparecer Todas las armas nucleares Si yo tuviese El poder de Manhattan Podríamos arreglar El mundo Y acá le cae con algo De información útil Que él no manejaba Le dice Manhattan no está en Marte Está en Europa Esto ella lo sabe Porque tiene una antena Y lo encontró Siguiendo El rastro De radiación Acá sí No se me ocurre Como no lo vio Él antes Porque era como Tipo Dale Podés seguir a Manhattan Él tiene un rastro Y acá tenemos Un caso Del huevo y la gallina De vuelta Que me parece Maravilloso Es que ella Ya tiene la foto Del mensaje De Adrián Que deja Con los cadáveres El mensaje Que ahora sabemos Que dice Save my daughter Es un momento De emoji De cabecita explotada Total Exactamente Creo que tiene que ver Con cierta relatividad Del tiempo En esta burbuja Que construyó Manhattan En Europa Que permite Que una foto Que todavía No fue tomada Por un satélite Le llegue Al pasado A esta persona Y le diga Yo tengo una foto tuya Que todavía no te sacaron Bien Ay no Sonido de cabezas Explotando Del otro lado Y empieza tipo No dale dale Soy tu hija Dame 40 mil millones De dólares Para ser mi máquina Yo me hice de abajo Yo me doné Todo lo que me habían heredado Así que hacete de abajo Vos también le dice Y le dice Nunca te voy a llamar hija Algo que sabemos Que termina Ocurriendo Y bueno No hay mucho vínculo Padre e hija De hecho Le termina tirando Las rabas encima Así que Bien Volvemos al presente A lo que ahora sí Es el presente A lo largo de todos Estos episodios Ahora sabemos que Venimos viendo Un año en la vida De Ozymandias En este paraíso Al que lo lleva El doctor Manhattan Que termina Enloqueciéndolo Y convirtiéndose En su prisión Él continúa Preso Y llega a una nave Para salvarlo Llega a una nave Que le había mandado Su hija Que en realidad Él no quiere Como su hija Pero Lo quiere tener ahí Ella quiere Que él vea Lo que ella va a hacer Porque de alguna manera Está logrando Lo que él no logró Exactamente Ahí aparece El villano El guardia forestal Le pega un tiro Si el guardia forestal Hubiese leído El cómic de Watchmen Sabría que Ozymandias Puede atajar las balas Sí Qué vago No lo leyó No hizo la tarea Y se da un diálogo Trágico Shakespeareano Te diría En el que Le dice ¿Por qué me pusiste La máscara? O sea Él creó A su antagonista Le dijo Si iba a estar acá Ocho años Necesitaba Un adversario digno Para no volverme loco Y es tremendo Porque El guardia forestal Le dice Y fui digno Al final ¿Valió la pena? Y le dice que no Y le dice que no Eso es tremendo Por un lado Ver Acá creo que Esto es entender La cabeza de Lindelof Ver todo el viaje Todo el arco De la herradura Que estábamos Constantemente viendo Como que Eso va a quedar colgado Eso no va a tener Nada que ver Finalmente aparece Y En algo que podría ser Simplemente como Una cosita simpática Un elemento simpático Que vuelve a aparecer Tiene un papel Clave Y además Súper temático Porque aparece Esta idea De que Las máscaras Hacen a los hombres Más crueles Exactamente Exactamente Bueno Finalmente Osimandias Es libre La nave despega Y sobre la superficie Ahora sí Vemos Que Los cadáveres Deletreaban Save me Daughter Salvame Hija Y acá creo que Tenemos que hacer Como una pequeña Recapitulación ¿No? Ordenarnos cronológicamente En el tiempo Intentar Descifrar La cronología De Watchmen Esta historia Que bueno En 1985 Empieza con Bian Embarazándose De Adrian Byte Y gestando A Lady Trio Años después En 2008 Llega a la Antártida A convencerlo De que le financie Este proyecto Para arreglar El mundo Un año después El doctor Manhattan Acaba de conocer A Angela En Vietnam Lo va a visitar A Byte Le pide que Le dé amnesia Y lo manda De viaje a Europa Y ese año Pasa algo importante También Ese mismo 2009 Ese 2009 John Visita a Will Al viejo Will Claro Le revela La existencia De su nieta Claro Y también De su amigo Judd Crawford Tal cual Que esto pone En marcha Los eventos De toda la serie Exacto Absolutamente Toda la serie Tiempo después En algún momento Que no sabemos Porque no lo vemos El viejo Will Forma Esta alianza Con Lady Trio Con el objetivo Entendemos De destruir A los cíclopes Que es como La misión de su vida Para él Eso es Hacer justicia Y como Ella le dice Después al final Él me dio A tu marido Y yo le doy Justicia Exacto Y años después En 2012 Lady Trio Sabemos que compró Las empresas De Adrian Byte Y él Es declarado Desaparecido O sea Cada segmento Que vimos En los capítulos Anteriores Representa un año En el que Él va Enloqueciendo Y así Él dice que pasó Ocho años Llegamos a 2019 Cuando se escapa Y cae En la granja Que compró Lady Trio ¿Se acuerdan? En la granja De esta pareja Que no podía Tener criatura Y ella le cae Con Tomá Bebito Bebito Sí ¿Qué será de ese Bebito? Es el protagonista De la segunda temporada Igual Vamos a hacer Un episodio Más Sí Porque necesitamos ¿Otro más? Sí Sí Porque acá hablamos Del último capítulo Pero necesitamos Sobreanalizar Cada cosita Ahora ya Con toda la historia Y toda la temporada Yo necesito volver A ver los nueve capítulos Sí Perdón Así que para Acabo de ver el nueve Necesito ver del uno al nueve Exacto Para el último capítulo De Watchmen El podcast Vamos a revisar A rever Toda la temporada Y ahí vamos a Hablar de cada cosita De cada decisión Y vamos a armar La línea de tiempo Perfecta De manera ultra cronológica Exactamente Corte al presente Y la confirmación De una de las teorías Favoritas de este podcast Que es que Adrian Byte Siempre estuvo oculto A simple vista Después de Caer en la tierra En la granja De esta familia Y estaba en forma De estatua En la casa De nuestra amiga Trio ¿Cuál es el plan De Lady Trio? Bueno Quiere destruir Al Doctor Manhattan Y adueñarse De sus poderes Y el Millennium Clock No es otra cosa Que la máquina Que construyó Con esos 40 mil Millones de dólares Sí Que en realidad No es destruir A Manhattan Sino De mentorearle Los poderes A Carlos Y ponérselos A ella Que creo que No es lo mismo Y ahí es donde Se nota Como ella Enloqueció De poder Y acá Me parece Super interesante Porque es una historia Es algo Que Lindelof Había dicho Que de alguna manera Exploraba Con esta idea De un presidente Vendría a ser Robert Redford Que nunca lo vemos Pero se lo menciona Y todo Que supuestamente Es del lado Progresista Del lado Que se preocupa Por el ambiente Por los derechos humanos Por un montón De cosas Y como Aún con esas Buenas intenciones De toda esa Mirada Vos podés Llegar a Perpetrarte en el poder Y a cometer Actos que ya Terminan rompiendo Con todo eso Pensábamos que iba a quedarse ahí Y al final Apareció Lady True Y lo llevó A nivel Dios literal Sí De hecho cuando Lady True Va a buscar los diarios Me encanta la reacción De Ozymandias Cuando se va Poniendo el día Con qué pasó Los últimos 10 años Robert Redford Sigue siendo presidente Y le preguntan ¿Sabe lo que le pasó A Aydra Mbappé? A nadie le importa Fue hace 10 años Ya está Empieza a ponerse En marcha El plan Tanto de Lady True Como de La séptima caballería Acá tenemos dos agendas Que se encuentran Y en el medio Como venimos hablando Hace tiempo El doctor Manhattan Encienden el reloj Del milenio Lo llevan A esta reunión De cíclopes Que está ocurriendo En simultáneo Donde Manhattan Está encerrado En una jaula Tenemos al senador Joe King Jr Que está ahí Listo para Convertirse Convertirse En azul Let's get blue ¡Yijá! Sí, están como Re a pleno Y ya Pueden dejar Todos salir Todo su racismo Que estaba ahí Como Lo tenían guardadito Y ya después Le dice Angela En un rato Le dice Black bitch Y todo Ya están con todo Acá Este Es el momento Villano De cómic De Joe King Porque Explica Todo Todo el plan Básicamente Todo tiene Una raíz Absolutamente Racista Cuenta que Hace 34 años Cuando Adrian Byte Les tiró Al monstruo No es que Les tire un calamar Sino que Les tiró Un presidente Títer Se refiere A Robert Redford Que dice Que les hizo Sentir vergüenza Del color De su piel Ya había dicho En un capítulo Anterior Que es un momento Muy difícil Para ser un hombre Blanco En los Estados Unidos Entonces Su plan Medios y Mandias Era armar Una guerra Cultural Una batalla Cultural Y estar en control De los dos lados De la policía Con la ley De las máscaras Y por otro lado De la séptima caballería De la cual Asume El rol De líder Que es una Es una cosa Que creo que Se habló Más Se habló Mucho más Después de que Watchmen En la vida real Y sobre todo En la historia De los Estados Unidos Se habló Mucho más Después En las décadas Que vinieron Después De los años 80 Esto de Si construís Un enemigo Después vos Podés controlar El miedo Del pueblo Y eso Algo que Bueno Sucedió Y se habló Mucho Con respecto A la caída De las torres gemelas Y todo lo que vino Después Entonces Me parece Que ahí hay Una progresión Super natural De cosas Que plantea El cómic Traídas A nuestra 2019 Hay un pequeño Cambio de planes En la estrategia De Keane Y de su Séptima Caballería Que es cuando Se encuentran Con estos Teletransportadores Que originalmente Eran tecnología De Adrian Byte Y terminaron siendo Tecnología De Lady True Claro Esto no es una Coincidencia Sino que es parte De la estrategia De Lady True Que tiene Su propia agenda Cuando llega Angela Le dice Estás usando La tecnología De ella Le dice Si se la robamos Porque ella Los dejó robársela Si Y le dice Si vos le das Al botoncito ese Vas a estar haciendo Lo que ella quiere Exacto Y que es lo que pasa Cuando se mete En la cabina Y toca El botoncito Gore Gore Licuado De órganos De nuestro Amigo Joe Keane Llega Lady True Con su Fantástico Reloj Volador Y le agradece A sus restos Por atrapar Al Doctor Manhattan Para ella Claro Así que Ahora sabemos Que Lady True Era la La villana Que le entregó La tecnología A la séptima Caballería Para después Poder entregarle Los Cyclops A Will Y todo Porque a Angela Se le ocurrió Preguntarle En 2019 A Manhattan Decirle a mi abuelo Que como conoce A Chad Crawford Ay no Habiera terminó En todo esto A Chad Crawford No a Chad Crawford Si 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 Me parece Que Bueno Es algo que tiene que ver Con Obviamente Con las revelaciones De una narración Así y eso Pero Me Me intriga Mucho Qué pensar Cómo pensaba Llevar a cabo Después Sus planes Lady True O sea Ok Ella quería Los poderes Para Limpiar el planeta Para acabar Con el racismo Y demás Pero cómo Porque claramente Will confío en ella No sólo como para darle A Cyclops Y para darle Justamente Hooded Justice Buscaba que alguien Le diera esa justicia Que él Ni como superhéroe Ni como policía Ni como hombre Había Conseguido Pero Después Qué más Cómo O sea Will no No supo ver Que ella había Enloquecido de poder No Me parece que no le No le importaba No porque tiene Cien mil años En realidad Me parece que ya estaba Como tipo Lo único que quiero Es Este Que Que esta tarea Se termine cumpliendo Si él sabe Que Angela Lo va a terminar Odiando Eso es Eso es algo Que ya Que ya vemos Este Me encanta Porque aparte Will no está ahí Pero les escribió Un textito ¿No? Les dedicó Como un 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 Y la viuda de Crawford Le dice Matano de una vez Ya está Listo Rayo Antirracistas Si Y listo Y Y Chao Mientras pasa esto Algunas fichas Empiezan a Acomodar Para el final Del juego Porque Hay una razón Por la que Adrian Byte Está de vuelta En la tierra Y no es solamente Para ser espectador De De esta Catástrofe Que esta vez Él no planeó Sino Para salvar El día Como dice Como dice Él Así como En su momento Diseñó El pulpo Ese pulpo Que diseñó Lo usó Para la La destrucción De millones De inocentes Acá son El arma Que permite Ganar La batalla Contra Contra Lady True Y Si bien Los calamares Que estaba haciendo Llover En distintas partes Del mundo Estaban diseñados Para ser Inofensivos Eran babitas Claro Que pasa Si los congelamos Antes de mandarlos Y hace llover Calamares Congelados Mientras pasa Todo esto Se da La despedida Entre John Y Angela Algo que sabían Desde hace Diez años El final de túnel Exacto Cuando entra Cuando entra Manhattan Al bar Y la conoce A Angela Le dice Vamos a estar Diez años Y al final Va a ser Trágico Cosa que ve El doctor Manhattan Cosa que se cumple ¿Por qué? Porque pasó Y no hay manera De que ocurra De otra forma Y cosas que me gustan Ella diciéndole ¿Por qué no me mataste a mí? Y él Él no quiere estar solo Cuando muera Y como Keen Había traído De alguna manera De sádica A Lori Para que estuviera ahí Cuando él acababa Con Con John Y en realidad Ese vínculo Ya había partido Hace mil años Y ahora La persona que tenía que estar ahí En el último momento De Manhattan Era ella Que para mí Esta es La historia de amor De 2019 Y es Una muestra más De que Damon Lindelof Escribe Las mejores historias de amor Totalmente 100% de acuerdo Y acaso El mayor giro De Watchmen No sea Ni la identidad De Judith Justice Ni la identidad Del doctor Manhattan Sino que Estaba contando Una historia de amor En definitiva Estaba enfrente De nuestras narices Todo el tiempo Porque una cosa La historia de amor Que la veíamos Como medio de fondo De Angela y Cal Pero cuando descubrimos Quien es Cal Realmente Y todo el background Que tienen Es muy hermoso Y bueno Adiós Doctor Manhattan Que la fuerza te acompaña Sí La ama Y adiós Chao Los malos pierden Los buenos ganan Y así termina El día Con una Con una Lady True Aplastada Por su propia Creación Con el reencuentro Entre Angela Y sus hijos Y con El abuelo Will Que Le da una Una pista De que es Lo que va a terminar Ocurriendo Le dice Algo que El doctor Manhattan Le dijo Cuando se conocieron Le dice No podés hacer un omelette Sin romper Los huevos Sí Sin romper Algunos huevos Que Creo que es una frase Como que en inglés se usa ¿No? Sí Es como Es como una frase Recontrahecha Que vendría a ser Como que Si vas a hacer algo Probablemente O pifies O alguien se enoje O en algún momento Algo pueda ser Contraproducente Pero es por De alguna manera Un bien mayor O algo así Y acá Llega en forma De pista ¿No? Mostrando otra vez Que al doctor Manhattan No se le pasa ninguna Y le dijo A Will Vos decíselo Ella lo va a entender Cuando llegue el momento Hay algo También que quiero Señalar De esa De esa charla Entre Will Y Angela En ese cine En ese teatro En el que Él vio por última vez A su mamá En el que A ella la vimos En el primer episodio Viendo esa versión Del musical Oklahoma Y demás Que es medio Yoda Y habla Y creo que es El momento más fuerte Con respecto a El tema racial Y del odio Al otro Y del odio Al que se ve Al que no se ve Como yo O al que yo no siento Que es como yo Que desarrolló Lindelof En toda esta temporada Porque Le habla del miedo Del enojo Y del dolor Y me parece Que es Súper enriquecedor Para Una frase Como para que Nos quedemos Y nos llevemos Y nos quedemos Pensando Durante mucho tiempo Él le dice Cuando le estaba Preguntando ¿Te tomaste mis pastillas? Sí, no sé qué Sentiste lo que sentí Pensaba que era enojo Pero no Era miedo Era dolor Y ese enojo Que en realidad Era miedo Y era dolor Es el enojo Con el que Él salía A hacer todo A la justicia Por mano propia Y demás Ese enojo También Es el El de los racistas Por esta realidad Que en realidad Ahora ellos creen Que los margina Y demás Que en realidad Es miedo Miedo a Que se caiga el Estatucuo A que cambien las cosas Siempre es miedo Al final Entonces Lo que a mí más Me quedó De todo esto Y creo que De toda la temporada Es que el miedo Es el motor De todo lo negativo Y de todo lo que Termina destruyendo A la sociedad Ese veneno Esa cosa Que va resquebrajando La sociedad Y conecta directamente Con los 12 tomos originales Y llega el momento De empezar A despedirnos De los personajes Que estuvo pasando En la Antártida Que está pasando En Karnak En el refugio De Ozymandias Bueno Adrian Byte Revela A A Looking Glass Y a Lori Que tiene La nave De Dan Dryberg Del Night Owl Que no aparece En persona Pero si aparece En forma De su nave Histórica Así que Te digo Si nos tenemos Que poner a pensar En un spin-off O en una segunda temporada De Watchmen Las aventuras De Comedian Y Mirror Guy Con Archie La recontra veo Y si en vez de arrestar A Byte Como quieren hacer Se lo llevan ahí Tipo a medio atado Y se les escapa Y tienen que salir A buscarlo por el mundo Yo compro esa segunda temporada De la serie Primero quiero decir Que dejo ahí Como notita Al pie Para retomar Y analizar un poco más En el último episodio Que vamos a hacer El tema Karnak Porque hay otra Hay otra relación Con una cita Con una frase Que dice Osimandia Como en la mitad Del capítulo Más o menos Que está relacionado Con eso Y quiero hablar Un poco De lo que significa La figura de Lori En estos últimos capítulos Que quizás estuvo Más desdibujada Fue la que Menos protagonismo Nos podemos haber quedado Con más ganas De verla en pantalla Pero creo que al final Su importancia Es súper fuerte Y tiene mucho peso Porque para mí Ella viene a representar El poder del cambio Y de la verdad Ella es lo que Lo que aprende Y esto tiene que ver Con la pitipidia Y con una frase Que vos dijiste Que Dale Pity Destaca ahí también Ella aprende Que al final No hay mejor Mejor herramienta Para atravesar Lo que sea Que haya que atravesar Que la verdad Hay que lidiar Con la verdad Sea esa verdad Ya sea que Tu mamá decidió Tener una relación Con un tipo Que abusó de ella Hace años Ya sea que La humanidad Se salvó Por una farsa Por una mentira De un tipo Que sacrificó A tres millones De personas Para salvar A no sabemos Cuántos millones Lo que va Es la verdad Aunque eso te amargue Como la amargó a ella Pero la que va Es usar esas herramientas Entonces me parece Que termina siendo Súper simbólico Una de las satisfacciones Más grandes Que nos dio Esta temporada Para los que leímos El cómic original Es ver cómo continúa El arco De Lori Y de verdad Espero que Si bien Estoy contento Con cómo termina La serie Si queda acá O la temporada Esta historia De estos nueve episodios Del regreso Del regreso De Watchmen Tengo ganas De ver más Lori Tengo ganas De ver un poco Un poco más Y tiene súper sentido Que termine ella Con Looking Glass Porque también Hay algo De enfrentar Lo que te tocó Vivir Él vivía Como atrapado En eso Que le pasó Y no le pasó En el 2 de noviembre De 1985 Y ahora tiene la chance Con Adrian Byte Y esta verdad Que se hace carne De de alguna manera Dejarlo atrás Exacto Sí Mientras tanto Angela Decide Que se venga Unos días a casa El abuelo Will Si hablamos De material Para la Para la segunda temporada Bueno El momento en el que Toffer ve El traje de Sister Night En la Panicueva Entonces mamá es Claro Y cierra todo Es muy maravilloso Y también Es un lindo cierre Temático De uno de los De los tópicos Más presentes A lo largo De estos nueve episodios Que es el tema Del legado ¿No? Así como El hijo de Will Cuando era Hooded Justice Lo veía pintarse La máscara Y después Empezó a pintar Los ojos Él La mirada Que le dirige Angela A Toffer Es de Y bueno Se va a salir Me va a salir Superhéroe Sí, total Y pasamos A el momento Que se viene Construyendo Desde el episodio Anterior seguro Pero desde Desde el primer Capítulo De la serie También Decíamos que Hay mucha presencia De los huevos Como símbolo Y acá Termina de Garpar Todo eso Porque Cuando Angela Entra En la cocina Y se encuentra Con los huevos Rotos En el piso Se encuentra Con el anillo Que le había Permitido A John Osterman Al Doctor Manhattan Volver a ser humano Al menos por una década Y vivir la historia Que vivió Con Angela Recordamos La frase Que le dice Will Un par de escenas Antes de No se puede hacer Un omelette Sin romper Algunos huevos Y Will Entra En escena Y dice Lamento lo de John La verdad que es una lástima Pero considerando Lo que podía hacer Los poderes increíbles Que tenía Podría haber hecho más Que es una sensación Que a mí me quedó También viéndolo Siento que Manhattan No hizo demasiado En este capítulo Tal vez sí En el anterior Cuando la salva A Angela De la séptima caballería Y termina cumpliendo Su destino De ser capturado Si Si él se deja Capturar Y si él Asume una actitud Pasiva En este En este episodio En los acontecimientos Del final de la temporada Creo que es porque Sabe Lo que viene Lo que viene Es inevitable Y también sabe Que aunque John Osterman O Cal Haya muerto El doctor Manhattan Como lo conocemos Hay una continuación Hay acá también Un legado Hizo algo más Contrario a lo que dice Will Antes de morir Porque En el capítulo anterior Acordate que Le dijo Watch the eggs Cuidado con los huevos Cuando los está sacando De la heladera Y se rompen Bueno Queda un huevo Adentro de ese Cartón Y ahí cortamos A El episodio Anterior En el que Nos enteramos De que Uno de los Poderes Del doctor Manhattan Es transferir Sus poderes Sus habilidades A Otra materia orgánica Como por ejemplo El huevo Que le dice Si yo me tomo ahora Este huevo Voy a poder caminar En el agua Y él le dice Teóricamente Si Yo lo primero que pensaba Es como Que complicado En un huevo Mira si se le rompe De más Si no se lo puede comer Y se le cae al piso Y se le cae mal Y se le cae Una cucaracha La cucaracha De Manhattan De golpe Y también Vemos ahora Entendemos ahora La importancia De la escena De la pileta Del capítulo anterior Que le dice Esto es importante Esto va a ser importante Para después Así que Ahora si Se come El huevo Angela Y nos quedamos Con la duda De que pasa Ahí cuando empieza A sonar Ese pie I am the walrus El pie Cuando Se apoya Sobre la superficie Del agua Y entra En la pileta Logra flotar Logra Angela Caminar Sobre el agua Bueno Al igual que El cómic original De The Watchmen Acá Queda A criterio De la persona Que está Del otro lado Del papel O de la pantalla Decidir Que es lo que Ocurre después En el caso De que no haya Otra temporada Yo creo que No tendría Ningún sentido Que la escena Que sigue A este momento Es Angela Cayéndose Adentro del agua De la pileta Diciendo Ah Pensé que Iba a obtener Poderes No Creo que Claramente Acá Los poderes De Manhattan Pasaron A Angela Y como decíamos Al comienzo Empieza Esta Nueva vida Que esta Primera temporada O estos Nueve episodios De The Watchmen Son en realidad No solamente La historia De Angela Sino la historia De La doctora Manhattan O como queramos Llamarla Si Y bueno Ahí que nos quedamos Llenos de preguntas Porque Esta también Se convirtió En la historia De como Un dios Se convirtió En humano Por amor Y ahora Como una Humana Con todo lo que Eso significa Nos mostró La serie Termina convertida En una diosa Si Y algo interesante Comparándolo Con el caso Del doctor Manhattan Si bien De alguna manera Todo está escrito Y predestinado Porque todo Todo está ocurriendo En simultáneo No hay un antes No hay un después La diferencia Principal Entre el origen De John Osterman Doctor Manhattan Y Angela Eibar Como esta nueva Diosa Como decías Es que ella Elige hacerlo Ella elige comer Ese huevo John había tenido Un accidente Terrible Que le destruyó El cuerpo Y él tuvo Que crear Uno Nuevo Y tuvo que Aprender a Vincularse nuevamente Con las personas Y creo que acá También está bueno Subrayar Cómo cierra El arco Del doctor Manhattan Con la posibilidad De volver A adquirir Algo De esa Humanidad ¿No? Sí Él se termina Sacrificando No solo por ella Se termina sacrificando Por la humanidad Hay algo como Súper No solo Humanos Sino también Religiosos Totalmente Así que Llegamos al final De Watchmen Si no Tenemos para hablar 10 mil millones De cosas más Pero por supuesto Un montón más Por eso vamos a tener Otro capítulo más Menos mal Pero Si la serie Terminase Acá En este capítulo 9 Sí ¿Vos estarías satisfecha De todos modos? Yo estoy contento Con la historia Que contó Damon Lindelof Y su equipo En estos nueve episodios Creo que es Lejos una de las sorpresas Más gratas Que nos dio La cultura pop Este año Había un montón De cosas Que podían fallar Había demasiadas cosas En riesgo De las que Ya sabíamos ¿No? Con El respeto La admiración Y la reverencia Que se le tiene Al cómic De Watchmen Como una de las No solamente Una de las historietas Sino Una de las De las obras Más importantes De todos los tiempos De la cultura Había un montón De riesgos Involucrados Pero no esperábamos La cantidad De riesgos Que tomaron En estos Nueve episodios Damon Lindelof Y su equipo La cantidad De veces Que nos dieron vuelta Las cosas Que estábamos esperando No en el Mira ahora Te voy a sorprender Con esto Sino porque Las decisiones Que tomaron Son realmente Arriesgadas Sobre todo Con los cambios En la mitología Las transformaciones Y me parece También Sobre todo No solo cambios Sino la evolución De los mitos De Watchmen Que vimos en esta serie Si además No solo No es que Tomaron todos Estos riesgos Para generar Como un ruido Y una tensión Y que nosotros Estemos como Ah, ah, ah Obviamente Está muy en sintonía Con un cambio Con un cambio Cultural enorme Sí Y lo que logró La historia Es entrelazar De manera finísima El goce pop De una historia Basada en un cómic Tradicional Y todo Como los elementos Que vienen con eso Y también con La cantidad De capas De análisis De Social Y de coyuntura Que tienen Y lo bien Que cerró todo Sí Eso es lo Me llamaría más la atención Si no hubiera visto The Left Overs Otra vez, palo Para los que no Vieron The Left Overs Vean The Left Overs Pero Me parece que Lo impresionante Es eso Además Era algo Que no solo podía Chocar Lindelof Porque se está metiendo Con dos ejemplares Que cambiaron La historia De la cultura pop Sino también Porque se está metiendo Con temas Que hoy son Súper Súper Candentes Y donde das Una mínima Un mínimo espacio Para un análisis Cerrado O para una bajada Que puede ser Algo O malinterpretada O tóxica Te manchas Para siempre Pero Se animó Y salió bien Sí Lograron aterrizarlo Bien Esta Es la primera Temporada De Watchmen Nueve episodios Veremos Qué es lo que pasa En el futuro Pero si algo Aprendimos De esta Historia Es que Nada Termina Realmente Antes de despedirnos De este episodio De Watchmen Te invitamos Una vez más A que nos cuentes Qué opinas Sobre este podcast Y los podcasts De HBO Entra ahora A encuesta Hbomaxb.com Y completá Una encuesta Muy cortita Que nos va a ayudar A hacer esto Cada vez mejor Incluso nos podés pedir Que hagamos un podcast Sobre otras series De HBO Y HBO Go Por ejemplo Si querés un podcast De Succession Quiero Te gustaría uno Sobre Westworld Que está por estrenar La tercera temporada Alguno de Big Little Lies Por favor Acá podés proponerlo Tu opinión Es muy importante Para nosotros Entra en Encuesta.hbomaxb.com La semana que viene Nos vamos a encontrar Con un nuevo episodio De el podcast De Watchmen En el que vamos a estar Analizando Estos nueve episodios Como una totalidad Estas semanas Hicimos análisis De cada episodio Inmediatamente A continuación De su emisión En la pantalla De HBO Ahora Vamos a tomar Un poco de distancia Y a volver A analizar La temporada En su conjunto Queremos que manden Un montón de cosas Preguntas Por ejemplo De cosas Que quizás Les parece O que quedaron colgadas O que no saben Si entendieron bien O que ¿Qué había pasado con esto? Porque tranquilamente Hay gente que puede No saber Qué pasó Con Resbalos Y además Recordemos Lo que dije antes Que Linde los dijo Que había algunas cosas Que iban a quedar Sin respuesta Y que era A propósito Así que Manden esas Manden también Teorías Como decías Antes De Qué puede llegar A pasar Qué puede llegar A pasar después Y también Con qué Se podría jugar En una segunda temporada Si debería ser Una historia Si Completamente distinta O algo Que siga En conexión Con esta Sí Vamos a hacer un poco De fanfiction En el próximo episodio Pensar Si se da Una segunda temporada De Watchmen En HBO Cuál es la historia Que nos gustaría ver Nos lo cuentan Con el hashtag Watchmen El podcast En redes sociales Y en el canal De YouTube En los comentarios Del video Del episodio Ahí nos pueden dejar Sus teorías Sus consultas Y Sus Ideas Para la segunda Temporada Una Maravillosa idea Es volver a ver La serie completa Lo pueden hacer En HBO Go Ahí ya se encuentran Con los nueve episodios Para ver cuántas veces quieran Para ponerles pausa Volver a ver Algún detalle Que se perdieron Yo por ejemplo El otro día Me encontré Con algo hermoso Creo que fue En el capítulo 8 Volviendo A ver Un detalle En la casa De Angela Cal Y familia Tienen un póster Que dice The Nine Planets En el universo Watchmen Plutón sigue siendo Un planeta Me pareció Hermoso Divino Y un detalle Que no hace En absoluto A la trama Pero me encanta Que en un universo En el que No hay internet No hay celulares Se siguen usando Vipers Y Robert Redford Es el presidente Plutón sigue siendo El planeta número 9 Del sistema solar Nos pueden escuchar En HBO Go En la web de HBO Y en el canal De YouTube También lo pueden hacer En Spotify Y en Apple Podcast Donde nos pueden dejar Cinco estrellas Como premio Si Nos la merecemos Yo creo que si Yo creo que si Así que nos reencontramos En el próximo episodio Cuando por última vez En esta temporada Nos vamos A juntar A hablar De una de las grandes Series del año De este enorme Evento televisivo Que fue Watchmen Esto es Watchmen El podcast oficial De la serie original De HBO Mi nombre es Luciano Banchero Yo soy Fiera La Sargenti Y recuerden que Nada termina realmente Esto Ya era un poquito Acaba De empezar De la serie original De la serie original De la serie original